Hola mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén informados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social empresarial. Bien, nuestro canal tiene más de 3 años y la filosofía de nosotros es siempre ayudar a todas aquellas personas que más lo necesitan. Nosotros vemos jóvenes que se graduan de las universidades, profesionales con diferentes tipos de idoneidades, que necesitan una asesoría para un mejor empleo y mayor conocimiento. En este canal de YouTube nosotros siempre subimos cursos como el programa de Pichy, cursos de planilla, información de interés para que retribuya a beneficio de todas aquellas personas que nos ven en más de 35 países. Nosotros como canal de responsabilidad social ampliamos posteriormente ayudas como aquellos seres que no tienen voz como los animales, donde brindamos de forma gratuita nuestra asesoría de cómo puede hacer una persona para ir a las instancias pertinentes relacionadas con el tema de maltrato animal. Nosotros ahora creemos fehacientemente, como dice Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Junto con la comunidad misionera Osana, a partir de este marzo de 2022, iniciamos un programa de ayuda económica relacionado con alimentación a todos los albergues de niños, los comedores infantiles que tiene la comunidad misionera Osana en la ciudad de Panamá, ayudándole a llevar un plato de comida caliente a aquellos niños que más lo necesitan. A todas aquellas personas que nos ven en más de 35 países, los exhortamos para que nos ayuden con donaciones. En la parte de abajo aparece nuestro correo, la información de nuestro Instagram, nuestro número de teléfono, para que toda aquella persona que pueda donar alimentos secos, ayuda económica, para ayudar a esta iglesia, la comunidad misionera Osana, a llevar a tan loable labor. Sigan nuestro canal de YouTube. Bendiciones. 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 Bendiciones.